¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zaya Bandjet. En esta ocasión les quiero platicar acerca de un video que acabo de ver en X, el antiguo Twitter. No sé si en toda Latinoamérica o en varios países se maneje esto de la marcha 8M, del 8 de marzo, de la marcha de las mujeres. No sé si salvo nada más de México o de algunos cuantos países. Pero bueno, el punto es que aquí en México, el 8 de marzo, hubo una manifestación, como cada año, de mujeres, tratando de luchar por sus derechos. Se supone que todavía, de acuerdo a muchas de ellas, todavía hay mucha desigualdad y también agresión de hombres hacia mujeres, ese tipo de cosas. Que no dudo que mucho de eso sea cierto, pero también siento que ya lo están llevando a un nivel desproporcionado, ridículo. Y cuando te topas con alguna de esas personas y les paga esos cuestionamientos sencillos, básicos, para saber por qué hacen lo que hacen o entenderlas mejor, normalmente no saben ni qué están diciendo, ¿no? Claro, puede haber excepciones. Yo no las he conocido. Pero bueno, la idea de este video es que vi una situación bastante triste. Un cuate en una motocicleta, pues estaba tratando de, me imagino, pasar por donde había una manifestación. Ignoro por completo si había alguna otra ruta alterna que pudiese tomar este motociclista. Si no sabía de que iba a haber una manifestación, si tenía prisa y tenía que pasar por ahí. No lo sé. Pero el punto es de que, pues tuvo que pasar por ahí. Claro que eso fue un grave error porque sabemos que estas personas normalmente son agresivas y en su mayoría, los seres humanos, cuando estamos en grupos, pues muy grandes, nos aglomeramos, pues no solemos ser muy pensantes. Entonces, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Llega esta persona en la motocicleta, no lo dejan pasar y, pues, aunado a que es hombre y que, pues, normalmente estas marchas están en contra del hombre en el sentido más general de la palabra, pues lo empiezan a agreder. ¿Qué hace? Obviamente defenderse. Me imagino que se debe sentir muy presionado al encontrarse en medio de una gran cantidad de mujeres y, pues, gritando y además estando ahí porque les tienen cierto odio o aversión hacia los hombres. ¿Por qué? Posiblemente por situaciones de sus experiencias personales. Ya saben, por unos pagamos todos, ¿no? Si por ahí hay un asesino o por ahí hay un padre abusivo o alguien o algo, pues normalmente es más fácil para muchas personas como que categorizar, perdón, a todos dentro de esa misma línea, ¿no? Como dicen, el que mata un perro es mata perros, ¿no? Yo con los animales jamás lo haría, pero es un dicho que aquí en México tenemos. Entonces, bueno, vaya. Esta persona lo que hace es tratar de agarrar su moto, de acuerdo al video, lo van a ver ahorita, y pues entiendo que lo que busca es ya retirarse, porque encuentra que está muy caótico el asunto, ¿no? Pero en cuanto lo intenta, una mujer por atrás llega y lo empuja. Esta mujer no es una pequeña mujer, es una mujer que se ve que ya no sé cuánto pesa, y no quiero hablar de pesos, pero sí tiene cierta estatura, se ve fuerte, digamos, y lo empuja, y pues obviamente este cuate, escuchando todos los gritos, está rodeado de mujeres, pues reacciona con, no sé si de miedo o simplemente ansiedad o que sea lo que haya tenido. Pero, bueno, el punto es de que empieza a soltar golpes y empieza a tratar de defenderse, porque, pues, repito, esta chica llegó por atrás y no sé si lo empujó o le pegó, no se alcanza a ver muy bien. Enseguida de eso, en cuanto él trata de defenderse, varias mujeres se meten al quite para defender a esta chica. Algo que yo no entiendo que se me hace bastante absurdo es porque las personas que ahora agreden, si son mujeres, tienen que ser siempre las víctimas. Eso no lo entiendo. Hace no mucho pasó algo similar. La persona que estaba agrediendo a otra persona me estaba pidiendo ayuda, lo cual, pues, obviamente no me da ningún sentido, porque hay que ayudar a la persona que está siendo agredida, no al agresor. Sobre todo si el agresor ya está dominando la situación, ¿no? Claro, habrá matices, pero si la persona ya está dominando la situación, pues, ¿por qué meter más manos a ese problema, no? Entonces, aquí es lo mismo. ¿Por qué se victimizan cuando evidentemente son las agresoras? No lo entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, las emociones las controlan, sobre todo cuando se hacen gritos y empiezan a encontrarse muchas personas como que la razón se empieza a ir por la ventana. Pero lo más loco del video es que enseguida esta misma mujer que había iniciado el asunto vuelve a atacarlo. O sea, después de haber sido agredida por este hombre, lo vuelve a agreder. Entonces, y todavía todas las mujeres que hay alrededor todavía le están diciendo al tipo que poco hombre, que el otro, que no sé qué. O sea, ¿qué esperaban? Que el tipo se dejara golpear. Que se dejara golpear la primera vez y la segunda vez. No tiene ningún sentido. Probablemente el hombre hizo algunas cosas que no se ven en el video. Probablemente, no lo sabemos. Pero independientemente de que se hizo o no hizo algo antes del video, se ve evidentemente una vez que inició, que quería subirse a su motocicleta, en huir. Así que, ¿qué les digo? O sea, sí entiendo que el hombre, un verdadero hombre, varón, está aquí para proteger a su familia, a las mujeres, a su mamá, a su hermana, a su hija, a su esposa, y eso es lo que hace un verdadero hombre, ¿no? Pero cuando hablamos de mujeres, de estas características, que lo que quieren es compararse al hombre cuando les conviene y cuando son golpeadas, se victimizan, pues, no lo sé. Aquí, desde mi punto de vista y desde lo que vi con el video, yo estoy a favor del cuate. Lamento que muchos hombres estén pagando las cuentas de otros tantos malditos que hicieron estipideces con muchas mujeres. Y también, o sea, aunque el hombre sí es cierto que es muy violento, es cierto que puede ser muy peligroso, pero la mujer también tiene sus... no está libre del pecado, como por ahí dicen. Simplemente que la mujer sí es más astuta, vaya, ¿no? No es una violencia física, generalmente, sino más bien es una violencia psicológica, es una violencia de humillación, de minimizar éxitos, de menospreciar a los demás, de burlarse, de generar chismes. Y eso también es violencia. Y hay muchos hombres que han terminado siendo mandilones, hay muchos hombres que son... que dan todo para una mujer y la mujer ni siquiera los respeta. O sea, en realidad eso de que el hombre controla la situación es una verdadera estupidez. Y hay muchos videos al respecto, muchos canales que hablan acerca de este tipo de temas. Pero creo que se requieren de más canales todavía, porque creo que todavía no les cae el 20 de que efectivamente las mujeres tienen muchos problemas, los hombres tienen muchos problemas, pero la única manera de poder solucionar las cosas es dialogando de manera inteligente y tratar de encontrar consenso. Pero eso de dividir y hacer al hombre como el enemigo no tiene ningún sentido. Ya han provocado que haya empresas y grupos que estén contratando a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, lo cual es completamente ridículo, porque se necesita demostrar la competencia. Es decir, si tienes las habilidades, pues se te contrato, pero si no las tienes, no te voy a contratar simplemente por el hecho de participar o pertenecer en alguna minoría. Eso va a afectar obviamente todo, inclusive en la política, en la economía, en todo si seguimos en ese tren. Así que es muy sencillo que muchas personas vean ese video y luego luego critican al tipo diciendo ay, es que la azotó muy fuerte en el piso, es un tipo que se pasó de lanza, pero pues entiendo que en una situación como esa no estás pensando ay, bueno, voy a tratar de controlarla sin lastimarla y voy a tratar de estar haciendo las cosas bonito. Obviamente se van a dar cuenta en el video de que está rodeado, hay muchas mujeres, esta mujer no es muy pequeña y a pesar de eso todavía siguió buscándolo. Entonces, pues ojalá este cuate pueda encontrar apoyo. Vi en X que había muchos comentarios positivos hacia él y pues nada, más conciencia, aprender a dialogar. Yo lo que le recomendaría a las mujeres, si alguna mujer no está viendo, es que no repitan constantemente lo que andan diciendo por ahí hasta que tú lo investigues, realmente lo pongas a prueba y realmente te conste de que esa información es verídica y que no está siendo manipulada, porque también hay mucha información que muchos encontramos, pero está totalmente manipulada. Entonces, pues eso. Aquí te voy a poner una fotografía en donde estaban quemando una bandera de México. O sea, ya están yendo a otro nivel. Ya aparte del vandalismo, aparte de... Aparte de esto, quería comentarles, vi otro video donde están justificando de cierta manera el vandalismo con no me acuerdo con otra palabra, a ver si ahorita lo pongo aquí en el video. Como diciendo, no, 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 no es vandalismo, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero bueno, a las pruebas me remito. O sea, vas a la ciudad, hay basura por todos lados, hay grafitis por todos lados. Le grafitero en la moto a este cuate. Rompen ventanas, se ponen, obviamente, pues, pasamontañas y paliacates en la cara para que... Pues, como delincuentes, prácticamente, ¿no? En lugar de buscar maneras más inteligentes y racionales, ¿no? Pero bueno, si tu novia, tu esposa o lo que sea está siendo partícipe de este tipo de grupos, procura ser muy buena onda con ellas, procura ser la mejor versión de ti mismo para que cuando ellas estén siendo manipuladas, porque eso son, están siendo manipuladas por este tipo de grupos, pues, ellas puedan recordar que no todos los hombres son así, que hay, que su padre, que su esposo, que su hijo, que su hermano, sí tienen valores, y que no porque no estén marchando en esas locuras, son personas malas, para que, pues, también les recuerden que no todo es como lo pintan. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya interesado el tema y nos vemos en un próximo video, vayas. Chao. 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 Chao, papá, chao de la pollada. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!